Atlisco, fue, hace siete años arrancó el proyecto turístico más importante de la región, la Villa Iluminada. Un concepto generado a partir de una experiencia colombiana. En más de un lustro, de acuerdo con cifras oficiales, el evento generó, por ejemplo, un gasto del erario de 35 millones de pesos y una convocatoria de más de 4 millones de visitantes. El tema genera cada año discusiones públicas sobre la viabilidad financiera, ecológica y de movilidad. Las secuelas El tema de la Villa Iluminada genera todo tipo de reacciones. Por ejemplo, y recientemente el presidente del Comité Ciudadano de Villa Iluminada, Luis Bonola Valdés, dijo que en algunas zonas por donde pasa el recorrido de ese evento los dueños de los edificios no permiten la colocación de adornos o infraestructura luminosa y en consecuencia no se cumple con el propósito de generar un espectáculo como el contratado a la empresa ganadora. Lo anterior fue explicado luego de que en las redes sociales y entre algunos de los visitantes surgieron una serie de críticas por la falta de iluminación o alumbrado en áreas de la ruta de casi 2 kilómetros. Estamos atentos a las críticas, y específicamente en la zona de la llamada Calle de las Flores o también conocida como Avenida Hidalgo un par de dueños de inmuebles en sitios estratégicos no permitieron colocar los adornos. Por esa razón queda la idea de que está oscuro o que de plano los trabajos no están completos. Dejo a pesar de insistir con los involucrados, no es posible todavía pactar un acuerdo, y todo el material sigue guardado en las bodegas y en espera de ser usado. Bonola sostuvo en caso de no existir un acuerdo, ese material sería usado en otras partes del centro de Atlixco en donde, literalmente a gritos piden los ayudemos a generar turismo con la iluminación de sus fachadas. Y un caso es la Tres Sur. La comida pambazos en 50 pesos cada uno y 150 más por una sincronizada y un litro de agua son algunos de los precios denunciados por visitantes a la Villa Iluminada. Además, otro grupo de personas consultadas sobre el tema admitió que una de las consecuencias de lo anterior es que un porcentaje considerable de comerciantes no tienen a la vista la lista de precios. Incluso, compartieron, varios de los responsables de la venta de alimentos en el entorno de ese evento turístico exigen el 10% de propinas partiendo del saldo total de la cuenta. En respuesta, Bonola Valdés dijo ya tener conocimiento de los anteriores y algunos casos más de presuntos abusos por parte de los comerciantes en ese rubro. Cabe mencionar, a diferencia del año pasado el costo de cada uno de los stands en el área de comidas en la Colonia Revolución, donde ocurrieron los problemas con el abuso de precios, subió de 2.500 a casi 4.000 pesos. El estacionamiento luego de la serie de quejas en las redes sociales de algunos ciudadanos, y específicamente de operadores de turismo foráneos, el Ayuntamiento de Atlixco emitió recientemente un comunicado para confirmar y aclarar el costo unitario para los estacionamientos habilitados por la Autoridad de la Villa Iluminada y que es de 120 pesos sin importar el tamaño de la unidad vehicular. El funcionario pidió a los atliscuenses usar los estacionamientos locales para ayudar a la economía local. La queja era por el cobro, por ejemplo, de 1.200 pesos por autobús y 600 a camionetas. Más de 750.000 personas llegarían en los próximos 40 días a Atlixco para disfrutar de la Villa Iluminada. La queja era por el cobro, por ejemplo, de 1.200 pesos por autobús y 600 a camionetas.